Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el corredor canadiense Lance Troll porque Lance Troll confirma que había dado positivo en coronavirus después del Gran Premio de Eiffel y bueno, como sabemos el automovilista canadiense va a estar presente en el trazado por Timao que va a ser la sede oficial de esta versión 2020 del Gran Premio de Portugal y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, luego de perderse la reciente versión 2020 del Gran Premio de Eiffel en Nürburgring por estar indispuesto luego de las informaciones que ofrecía el equipo Racing Point, Lance Troll confirmó el día de hoy que dio positivo en coronavirus una vez finalizado el fin de semana en el trazado de Alemania a través de un comunicado en sus redes sociales el automovilista canadiense confirmó la razón por la que el alemánico Hülkenberg tuvo que reemplazarlo en Nürburgring y esto fue lo que dijo solo quiero que todos sepan que recientemente di positivo para COVID-19 después del fin de semana en el GPD Eiffel ahora mismo me siento al 100% y desde entonces he dado negativo en todos los test bueno, así ocurrieron los acontecimientos para el corredor canadiense y esto fue lo que dijo para contarles a todo lo que pasó llegué a Nürburgring después de dar negativo a las pruebas normales previas a la carrera el sábado por la mañana comencé a sentirme mal y me desperté con malestar estomacal según el protocolo de la FIA me aislé en mi propia autocaravana y no volví a entrar al paddock bueno, como sabemos el corredor titular de Racing Point ha cumplido con todas las medidas incluso abandonó el recinto antes de que se iniciara el gran premio y esto fue también lo que dijo al no poder correr volví a casa el domingo por la mañana como todavía me sentía mal me hice una prueba COVID-19 el domingo por la noche y al día siguiente di positivo así que me quedé en casa aislado durante 10 días y afortunadamente mis síntomas fueron bastante leves bueno, y por último el corredor canadiense confirmó su presencia para la siguiente versión 2020 del gran premio Portugal que se va a hacer este fin de semana me hicieron un teste nuevo el lunes de esta semana y mis resultados fueron negativos me siento en muy buena forma y no veo la hora de volver con el equipo y correr en el gran premio Portugal y con esto me despido, adiós, camifuera, chao